Bueno, y aquí estamos con un gran amigo, con un pionero del surf argentino, con Domingo Sandy el Recabord. ¿Cómo te vas, Sandy? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué decís? Contento de estar acá de visita en tu casa. Bueno, me alegro mucho. Siempre sos bien recibido acá. Lindo asado nos comimos el otro día, ¿no? Bárbaro, espectacular, sí. Vamos a repetirlo ahora. Estamos en eso. Bueno, un poco se trata de visitarte y de que la gente te conozca y de mostrarle a todos nuestros amigos, televidentes, seguidores de Planetasurf, un poco de tu historia, que les cuentes sobre los inicios del surf en la Argentina, donde vos fuiste protagonista. Sí, yo comencé en un momento en que ya había varios que ya estaban surfeando. Empezamos en el año 65, pero ya había un grupo de gente de Mar del Plata y chicos de Buenos Aires que ya estaban surfeando. Se surfeaba acá enfrente, en Guaiquiqui, y nosotros vinimos de casualidad porque hacíamos esquí acuático, se nos rompió un día la lancha y nos vinimos a... como no podíamos salir a navegar, nos vinimos a ver qué era esto que... lo veíamos, veíamos unos chicos que se metían. Recién comenzaba. Estaba el grupo de Tirivelli, Pipo Muñoz y los hermanos, Daniel. Había un grupo de unas 20 personas que surfeaban. Y bueno, nos acercamos a ellos, nos incluimos en el grupo y ahí empezamos. El primer invierno fue el invierno del año 66. Yo comencé en la primavera del 65. Y contame, cuando vos hablás de hacíamos, éramos, hablás en plural, vos tenías tu grupo de amigos, ¿quiénes eran ustedes? Sí, yo cuando comencé, comencé con mi hermano, que era más chico que yo, y con Cola Muñoz. Pero a la vez había... fue una cosa rara porque se fueron integrando distintos grupos que cada uno hacía su experiencia en distintas playas. O sea, Juancho de Leonardo y con Guavi Chan estaban probando de hacerse una tabla y se metían en Varese. Después el Tano Fava también hacía lo mismo por La Perla. Angelito también estaba... Era como que todos estaban experimentando sin saber que había grupos que no se conocían entre ellos. Y después todos se fueron agrupando acá en Guaiquiqui. Pero era una experiencia que todas la iban haciendo en distintas playas. Se hacían sus propias tablas, aparecían con un prototipo de tabla porque además, como no había de dónde copiar, sacaban planos de mecánica popular o de una foto que habían visto. Entonces aparecían tipos, qué sé yo, con una tabla que la tenían que traer entre dos porque pesaba 40 kilos. Era una cosa rara. Y bueno, ahí se fue integrando un grupo, ¿no? Que practicaba nada más que en verano. Creo que los primeros que nos quedamos, seguimos en el invierno, fuimos cola y yo. Que yo tengo fotos del torreón de épocas de muchísimo frío, ¿no? ¿Hay que se trajeron unos trajes de goma de afuera o se metían en cuero? No, el primer invierno no tuvimos. No teníamos trajes, no había fábricas acá. Así que en el primer invierno corrimos con una remera, nada. No teníamos nada. Y el segundo invierno yo me conseguí un traje Crecy de buceo, que era una chaqueta manga corta y pantalón. Y bueno, con eso nos prestábamos el traje, nos prestábamos la tabla. Teníamos dos tablas y las prestábamos. O sea, por ahí estábamos todo el día en la playa, pero surfeábamos a cada hora porque nos íbamos turnando con las tablas. Entonces, era divertido. Y obviamente en esa época ni hablar de la pita no existía, ¿no? No, no, no. La pita fue bastante posterior. Yo te estoy hablando del año 65 y la pita. Acá llegó en el año 71 que Leandro Tiribelli había ido a Perú y la habían incorporado ese año. Porque yo había ido en el año 70 y no la tenían todavía. Ya se corría pico alto o punta roca sin pita. Cosa que corrías y hacías un surf de tres horas y te pasabas una hora nadando a buscar la tabla. Porque la perdías y la tenías. Se surfeaba a 1.000, 1.500 metros de la costa y tenías que ir a buscarla. Y en el año 71 Leandro viaja a Perú y trae ni siquiera una pita, una cuerdita que se habían empezado a atar para no perder tanto la tabla. Y ahí la fuimos mejorando. La ponían dentro de un cañito de látex, una manguerita de látex para tomar la presión. Y bueno, y así se fue mejorando el tema de la pita. Pero no perdíamos tanto la tabla, no nos caíamos tanto, nos caíamos muchísimo menos cuando no teníamos pita. Porque cada vez que te caías la tenías que ir a buscar y se te rompía con la roca. Te ponés canchero por necesidad. No, no, no la perdías. Te caías y la manoteabas. Y no te la sacaban las olas. No, 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 no la perdías. Eras mucho más cuidadoso con la tabla. Ahora, visto hoy, era una época muy romántica el surf. Pero ustedes que la estaban viviendo, ¿la sentían como tal o estaban en la vanguardia total? No, nosotros sentíamos que estábamos haciendo algo diferente. O sea, como que sí, que éramos vanguardistas en todo. Hasta en un estilo de vestirse, un estilo de vida. Era diferente. Sí, nos sentíamos como que estábamos en una vanguardia. A la vez era muy romántico todo, ¿no? Era de, por ejemplo, no existía el crowd. Nos buscábamos para ir a surfear. Había, estaba Buen Horizonte, La Serena, La Paloma, Paradise. Y nos juntábamos todos en La Paloma. Y a nadie se le ocurría decir, prefiero surfear solo en otro lado. No, preferíamos juntarnos y surfear todos en el mismo lugar. Armábamos nuestro propio crowd. Y nadie pensó jamás qué crowd de gente, ¿no? Era como que era... Lo buscabas a propósito, el crowd. Porque éramos todos conocidos, buena onda. Te diría que no existía el robarle una ola a otro. No existía eso, que se te tire alguien en una ola. No te molestaba estar dos o tres horas en el agua con diez amigos. Era muy respetuoso y es más, creo que hasta era la esencia de eso. Bueno, Sandy, realmente hay tanto para preguntarte y tenés tanto para contar, que me parece que sería bueno que vayamos a un pequeño corte, algunos anuncios. Y dentro de un ratito volvemos con Sandy, el regaborde, un gran amigo y pionero del surf argentino. Gracias, Rod. Y ahora quiero traer, ya que estamos hablando de cosas en las que influyó el surf y cosas que antes tenía o no tenía el surf. Hoy hablábamos de la pita. Hace cuatro años atrás, cuando yo arranqué con el portal, te hice una entrevista muy copada, donde hablamos mucho de este tema. No había nada, Sandy, no había traje de goma, pita, parafinas. Contá un poco de eso, porque los pibes, vos decías algo muy copado que era, los pibes hoy, se les ocurre que quieren surfear, van a un surf y tienen todo. Pero contáles, porque yo también lo viví, que no había nada. Yo te voy a contar un par de anécdotas. Nosotros cuando empezamos a fabricar tablas, adentro no sabíamos que tenía. Entonces usamos tergopol, que era lo más parecido al foam que había. Nuestra primera experiencia con el tergopol fue nefasta, porque le pusimos resina arriba, que la consume y la quemó todo y no quedó nada. Eran todos, se habían hecho unos agujeros así. Bueno, después de una práctica, logramos nuestras primeras tablas de tergopol. Pero nosotros queríamos hacer tablas de foam y habíamos averiguado que en California había un fabricante de foam que vendía. Bueno, así que nos contactamos con él, nos mandó unos tambores y una cinta grabada de cómo debíamos hacerlo. El primer foam que hicimos nosotros para hacer la matriz, para poder hacer los foam, yo me había olvidado, pero la vez pasada me hizo acordar Caco. Lo espumamos en una bañadera, llenamos la bañadera con foam, empezó a subir el foam, que se expande y es un infierno. Le pusimos unas tablas arriba y nos tuvimos que parar todos arriba porque desbordaba y así todo el foam nos levantaba. Después tuvimos que romper la bañadera para sacar el foam y con eso hicimos la primera matriz. Bueno, y ahí hicimos el primer foam blanco. Eso fue en el año 72 más o menos. Y en el 74 nos fuimos a Estados Unidos a trabajar a la fábrica de Clark para aprender bien el procedimiento. Bueno, y ahí yo estuve trabajando como dos meses en la fábrica de ellos y aprendiendo bien cómo se hacía el foam. Éramos 10 mexicanos y yo trabajando. Y ahí aprendimos. Y simultáneamente me fui a Seattle, que había una fábrica de trajes de neopren, a aprender cómo se hacían los trajes. Así que me traje una máquina de allá para hacer los trajes, los moldes y neopren que le compramos a este americano. Y empezamos a fabricar trajes. Pero era todo durísimo. Era una cosa... nos costaba un desarrollo de años cada una de las cosas. Es como vos decís, hoy va y ni se compran... No, para lograr el foam, nada más que el foam de las tablas estuvimos 7 años. Para lograr una quilla insectable estuvimos más de un año. Que la desarrollamos con angelito. Compramos la matriz a media y inyectamos unas quillas de plástico. Yo todavía tengo algunas de esa época. Después, cosas que parecen mentiras, pero los pirulitos para enganchar la pita. También un desarrollo porque no teníamos información. Además era todo complicado porque había que traer todo de Estados Unidos. Acá no había nada, no había pegamento para los trajes. Nosotros traíamos el pegamento, el hilo, la goma, los broches. Absolutamente todo. Entonces, todo era muy complicado. Lo mismo los campeonatos. Nosotros en el año 68 hicimos campeonatos internacionales. En el año 71 hicimos un campeonato internacional con peruanos, con brasileros. Hubo un australiano, hubo un californiano. Bueno, vinieron peruanos de gente que había corrido el Duke en Hawái. O sea, buenísimo nivel de surf. Después tuvimos épocas en que, por todo lo que pasa en este país, se hizo imposible todo. Todo el tema de la industria, el surf se cayó a pedazos porque costaba trabajo importar los materiales. No había producción de tablas. Hubo épocas malas en que el surf realmente no crecía. Seguimos con la entrevista a este gran amigo y pionero del surf argentino, Sandy Recaborde. Sandy, hablábamos recién sobre lo romántico y lo vanguardista de la época en la que ustedes comenzaron. Hoy por hoy vos seguís en el agua, tu hijo, yo, muchos amigos de esa época. Y tanta gente que hay hoy surfeando. ¿Seguimos los surfers siendo vanguardistas en esta época? Sí, yo creo que sí, que seguimos siendo vanguardistas. Es más, hay todo un estilo de vida del surfista en el mundo. O sea, no solamente en Mar del Plata. En el mundo, el surfista tiene una forma de ser, una forma de vivir, que lo convierte en vanguardista. Yo me imagino que debe ser similar al que practica alpinismo o al buceador. Practicar un deporte con un contacto tan íntimo con la naturaleza, te hace ser vanguardista, te hace ser diferente. O por lo menos vos lo sentís que sos diferente. Estás ligado a un medio natural como el mar, de una manera diferente a como está el común de la gente. Es realmente diferente y eso se lo inculcás sin darte cuenta a tu familia, a tus hijos. Y vivís rodeado de gente que siente lo mismo que vos. Y es algo además que no se agota. Yo hace 40 años que estoy ligado al surf y al mar. Y no se me agota el entusiasmo. Es más, se acrecienta. Me vine a vivir frente al mar. Me mudé de la comodidad de vivir en el centro a un lugar lejos. Nada más que para estar más en contacto con el mar. Y poder practicar lo que a mí me gusta. Y hoy por hoy te seguís viendo con gente de tu época, de esa camada de pioneros. Pioneros de primera o segunda generación, ahí no más. Sí, seguro. Me sigo viendo con ellos. Tengo un vínculo muy estrecho con gente que le llevo una diferencia de edad importante. Que si no fuera por esto no estaría vinculado con ellos. Y sí, me veo. Tenemos una alegría especial de vernos. Me pasa de ver gente que hace muchos años que no los veo. Y que me acuerdo de épocas y de golpe nos encontramos. Y estamos unidos por las mismas vivencias. Hemos experimentado lo mismo. Hemos forjado un deporte que hoy es diferente. Pero lo hemos forjado. Entonces nos une lo mismo. Las mismas vivencias. Haber logrado que cada uno, poniendo un poquito de esfuerzo, hoy sea un deporte importante. Una industria importante. Y eso lo han logrado, lo hemos logrado todos los que de alguna manera empezamos hace 40 años con esto. Y las generaciones que nos han seguido inmediatamente. ¿Cómo ves el tema del respeto aquí? Que el respeto es un tema en Argentina que está bastante complicado, ¿no? Acá no existe mucho respeto porque hay mucho desconocimiento sobre cómo uno se debe compartir en el agua. Yo soy muy cabrón en el agua. Entonces a mí me respetan o porque tengo 40 años de surf o porque me hago respetar los agarro del cogote. O sea, es así. Yo me hago respetar en el agua. No sé si el respeto surge de los demás o yo lo impongo. Pero no hay un respeto por trayectoria o por edad. Yo voy a surfear a Indonesia y lo primero que hago en cualquier playa, miro quiénes son los locales y a quiénes les tengo que dejar una ola o que venga la ola para mí. Y a mí me ha pasado venirme la mejor ola para mí y ver que se acostaba el guardavidas de la playa y era mía la ola. Y yo dejaba de remar y se la dejaba a él. Pero, ¿qué pasaba? Cuando lo hacía dos o tres veces, ese mismo tipo me dejaba surfear a mí. ¿Entendés? Entonces es muy importante respetar a la gente del lugar, a la gente que hace 20 años que surfea. Y a mí me han dicho, en Luna Roja, un chico me ha dicho, eh, fiera, yo soy local. Yo surfeaba acá cuando... ¿Vos no habías nacido? No habías nacido, nunca se te hubiera ocurrido surfear. Y yo ya surfeaba en esta playa y yo vivía enfrente de esta playa. Por ejemplo, aquí no se usa, está totalmente fuera de contexto. Pero en cualquier lugar que se precie, hablemos de Hawái, por ejemplo. Por ejemplo, la ola al entrar se rema por la espuma. O sea, vos no te podés remarle, pasarle a un tipo por la pared de la ola. Si en Hawái le pasás por la pared de la ola a un tipo remando, te mata. Tenés que comerte la espuma porque él la viene corriendo. Acá eso no existe. No, eso es elemental. Eso no lo sabe nadie. Que tienen que entrar por la espuma. No pueden entrar por la pared de la ola. La pared es del tipo que surfea. Acá vos lo ves pasando por la pared. El surfista está esquivando a los otros y ese tipo se tiene que comer la espuma. Eso no lo saben. En Hawái haces eso, o en Indonesia haces eso, y te echan del agua. Te echan. Te tenés que comer la espuma cuando vos venís de frente y viene un tipo surfeando la ola. Eso es elemental. Elemental. Lo tienen que aprender. Pero no hay escuelas donde te enseñen todo eso. Entonces el agua es un desorden. Y tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Bueno, Sandy, de paso transmitimos un poco de esto de alguna manera. Y el que lo quiera tomar, que lo tome. Y el que esté en rebeldía seguirá con más desorden, ¿no es cierto? Pero vos sabés que esto es ida y vuelta. Porque el que lo practica, exige que se lo practiquen. Entonces si todos, no es que yo solo voy a hacerlo. Si todos vamos aprendiendo, es un ida y vuelta. Todos nos vemos beneficiados. No hay gente que no lo quiere practicar. Porque si todos practicamos, y además somos amables en el agua. Si estamos todos haciendo un deporte que nos gusta, todos, y tenemos que estar de buena onda. Pero no hay buena onda en el agua. No hay buena onda. Yo lo me doy cuenta. Están todos a cara de perro. Bueno, seguimos con un poco más de anuncios. Seguimos con algo más de surf por ahí. Y volvemos con este amigo y este gran pionero, gran y querido pionero del surf argentino, Sandy Recaborde. Seguimos con más surf. Bueno, la primera tabla que me compré, tiene una anécdota muy graciosa. Porque era muy costoso comprarse una tabla. Era muy caro. No había forma de... El único que hacía tablas era Pipo Muñoz. Hacía una tabla por mes y era muy costoso. Y yo no tenía ninguna posibilidad de comprarme en ese momento la tabla. Yo tenía 18 años. No había forma. Y un día me viene a ver un amigo mío que era modelo en Buenos Aires. Que estaban haciendo una publicidad para una marca de cigarrillos. Una marca de... Creo que ya no está más. Y necesitaban, a él lo habían contratado como modelo, necesitaban un surfista para filmarlo en un momento en que surfeaba. Y después él salía del agua y agarraba dominita, se fumaba un cigarrillo y esa era la publicidad. Entonces yo le dije, bueno, barro, me dice, mirá, te ofrecen dos días de hotel, la comida y lo que vos quieras, cuánto querés cobrar. Bueno, entonces yo le pregunté a Pipo cuánto me costaba la tabla, me dijo 15 mil. No me acuerdo qué tipo de moneda era en ese momento. Bueno, entonces yo le dije, mirá, 15 mil. El hotel no me interesa, vivo en mi casa, dame 15 mil y yo te hago la publicidad. Bueno, entonces nos fuimos con todo el equipo de filmación y nosotros nos surfeábamos mucho más allá de la Serena. Máximo nos íbamos a la Serena, no más de ahí. Imaginate que yo recién arrancaba. Entonces empezamos a mirar con estos tipos, un día que está el mar estaba bueno, tan importante. Y lo mejor que ven ellos es Barranca de los Lobos, la piedra de Barranca de los Lobos, armaban todo el equipo ahí en la piedra esa y yo me tenía que meter adentro y surfear ahí cerca del acantilado. Sin pita ni nada. Bueno, yo por los 15 mil pesos hacía cualquier cosa, me tiraba de cabeza el acantilado. Así que le dije, bueno, vamos. Me metí, el mar estaba sacado. Yo me metí con la tabla sin pita ni nada. Logro entrar, agarro una ola, la surfeo, la filman. Y cuando me doy vuelta y empiezo a remar de nuevo, me cae la serie, me saca la tabla, me hunde, un desastre. La tabla, por supuesto, la llevo para cualquier lado. Y yo empecé a nadar para tratar de salir de ahí. Que además no había lugar porque no hay playa, no hay nada. Debo haber estado nadando entre media hora y 45 minutos, tratando que no me lleve para el lado de la Serena, porque me arrastraba para ese lado. Bueno, y logré salir. Pero logré salir a una playa donde no hay acceso. No había forma de salir. Me tuvieron que sacar con sogas por el acantilado. Un susto. Nunca en mi vida me asusté tanto como ese día. Primero pensé que me ahogaba cuando tuve 45 minutos nadando. Y después porque pensé que me agarraba la noche y no me iban a sacar nunca de ahí del acantilado. Bueno, me sacaron con sogas, salí, cobré mi platito y me compré la tabla. Y la publicidad la hicieron, la pasaron durante todo ese año. Bueno, seguimos con Sandy Recaborde. Nos vamos a despedir de él después de esta copada nota que nos ha dado Sandy. Realmente para mí, que sos un gran amigo de toda la vida, que además de admirarte como persona, te admiro como surfer. Ha sido un gran gusto y te estoy muy agradecido de que me hayas recibido en tu casa para hacer esta entrevista en la que no hemos podido hablar casi de nada, a pesar de lo larga que es, porque hay tanto para charlar con vos que es alucinante. No, te agradezco a vos. Me gustó mucho el tema de hacer hincapié en el respeto que tiene que tener la gente en el agua. Me parece bárbaro que de alguna manera traten de difundirlo. Es una forma de educar y de educarnos todos, ¿no? Que hay que respetarse. Es la única forma de convivencia. Te agradezco mucho que hayas venido. Vos sabés que es un gusto y, como dije antes, te tengo una gran admiración, mucho respeto y mucho cariño, así que te tomo la palabra de lo que me dijiste hoy. En cualquier momento vengo de nuevo y seguimos charlando de algún otro tema. Vos hablás por lo del asado. En cualquier momento venís a comer el asado. Vengo a charlar dos, tres pavadas y me como los choricitos. La heladera está llena de cerveza. Es lo que hay. Bueno, te agradezco, Alberto, que vengas. Gracias, Sandy. Es un gusto. Bueno, nos despedimos de este gran amigo y pionero del surf, que es Sandy Domingo de Recaborde. Y ahora seguimos con más surf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!